El clásico se quedó con Universitario de Deportes, Alianza lo sufre y lo llora, partidazo en el Nacional y triunfo crema con golazo de Andy Polo. Bienvenidos a un contenido más aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y así te presento las novedades en este tu espacio favorito. En un emocionante encuentro disputado este sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, Universitario se impuso 1-0 sobre Alianza Lima en el marco de la tercera jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 te apuesto. El único gol del partido fue obra de Andy Polo, consolidando así la victoria del cuadro merengue. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por la expulsión de dos jugadores del conjunto blanquiazul, Giovanni Ramos y Franco Sarabia, dejando a Alianza con tan solo nueve hombres en el campo. Sobre el final del compromiso, Hernán Barcos anotó el empate, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR por posición adelantada. Alianza Lima vs Universitario. El cuadro crema venció 1-0 al equipo blanquiazul el sábado 10 de febrero en el clásico del fútbol peruano válido por la fecha 3 del torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se disputó en el Estadio Nacional. El cuadro merengue logró una difícil victoria como visitante ante su clásico rival. El gol para la U lo marcó Andy Polo a los 18 minutos del primer tiempo tras una destacada jugada individual y la asistencia de Edison Flores. En el segundo tiempo, el duelo fue accidentado. El equipo de la victoria se quedó con nueve jugadores tras la expulsión de Giovanni Ramos, 66. Por una agresión al mediocampista Horacio Calcaterra y a los 89, el VAR intervino para señalar la expulsión del portero Franco Sarabia que derribó a José Rivera en una ocasión manifiesta de gol. El volante Juan Pablo Freites lo reemplazó en el arco debido a que ya se habían agotado los cambios. Además, al delantero Hernán Barcos se le anuló un gol por fuera de juego en los minutos de descuento. 90 plus 2. El equipo del DT Fabián Bustos consiguió su tercera victoria consecutiva y con puntaje perfecto es líder de la tabla de posiciones del torneo Apertura. En tanto, los íntimos sufrieron su primera derrota del campeonato. Alianza Lima enfrentará a Unión Comercio el próximo domingo 18 de febrero por la cuarta jornada de la Apertura en el Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto. Universitario recibirá a Melgar el sábado 17 en el Estadio Monumental de la UNSA. Va a ser un lateral derecho el ex jugador de la Apertura. Cuidado, se viene la U. Ojo que se viene Unión Cidero, la perta está en el área. Viene el despeje. En zona de rebote la contra Canchita González. Canchita, ¿qué va a hacer? Aquí está Cristófer, sigue a González. Le canta el sombrero a la marca. Returce la pelota a González. Se muestra Matías Di Benedetto atrás para Rivero. Va Marcos a la marca. Juega a Williams. Por derecha está Corzo. El que abre los brazos y la pide Jairo Concha. Ya la tiene dando Corzo. Sigue Corzo con la pelota. Se la pide Polo, Polo, Polito. La jugaron para que vaya Jairo Concha que parte brindado. La tiene Jairo. La gente empieza a pifiarlo. El toque en primera. Le armaron bien los de la U. Se viene el primero. Si le hacen bien que está, 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 está. ¡Al gol! ¡Gol! 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 ¡Universitario! Llegó al primero porque la armaron bien por derecha. La armaron bien por derecha. Arrancó Trepose. Metió hasta la cocina. Polo, Polo, Polito. Y pone el 1 a 0. Lo gana Universitario. Adquiere Nacional. Lo gana la U. Adquiere Nacional. El Superclásico se empieza a pintar de crema. Universitario 1. Alianza Lima 0. Gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Señoras y señores. Se emociona aquí Gino. Aquí está el gol de Andy Polo. ¿Qué gol de Andy Polo? La trepada de Andy Polo. Es que el partido, lo decíamos en la semana, ¿no? Lo decíamos en la semana. Va a tener mucho que jugar los extremos. Los extremos, los extremos. Bueno, Andy Polo anota un golazo para Universitario Deportes. La trepada por derecha. No pudo ni siquiera Freites. No pudo Garrigo. Y Polo anota un golazo para Universitario Deportes. Gana la U 1 a 0. Como lo vio Bustos, Andrea. Gana la U. Algarabía total en la banca de Universitario Deportes. Y en un palco de Occidente en el que se ubica la directiva de Universitario. No lo tomó bien, evidentemente, el hincha de Alianza Lima. Que volteó, miró hacia arriba e hizo algunos reclamos. Segundo gol en la temporada de Andy Polo. El primero lo había marcado ante Carlos Manucci en Truquillo. Es el segundo que le hace Alianza. Pero el primero en un clásico. Le había marcado previamente con la camiseta de San Martín en el año 2013. Estamos en 19 minutos de la par inicial. Gana Universitario 1 a 0. Con gol apuesta total para ganar. Hay que creer de Andy Polo Polo Polito. Bueno, y es casi la jugada por derecha como el primer gol que se hizo en Matute, ¿no? En la final de 2023, ¿no? Por derecha. Ahora, ¿qué pasó? El hincha de Alianza, todos los hinchas se paran aquí en Occidente. Bueno, yo tengo algo que contarte, ¿ah? Porque la gente de la U en su casa celebra. ¿Y cómo celebra la barra? ¡Qué idolo! ¡Qué idolo! Un hincha que pasa. Veo a la policía pasar por debajo. Kevin Pacheco. Sí. Un hincha aparentemente de Universitario de Deportes que lo están retirando ya por la zona de la pista atlética para que no pase por el sector de Occidente, por la tribuna. ¿Qué hace en el estadio? Ahí está. Seguimos. Pero yo te digo una cosa. ¿Cómo dura Andy Polo? A tanto como la Ginette prestó barba tres. Consíguela. Ahora, solo cuatro soles veinte. Se ve en la Alianza que responde. Está perdiendo una cero. Alianza que era Nacional. Va a caer en el centro sobre área de Universitario. Ese centro se convirtió en remate al arco. Controla en dos tiempos y hace el despeje. Acá se viene Costa. La pone en el ahí. Está el empate al arco. ¡Gol! 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 Salimán Error Error de universitario en defensa Y la pelota Le queda al pirata Hernán Marcos Para ponerle empate Para cruzarle el balón por abajo a Sebastián Britos Que por más que se estira no llega esa pelota Y el Nacional se viene abajo Lo empata Alianza con nueve hombres En 48 del segundo tiempo Universitario 1 Alianza Lima 1 Gol apuesta total para ganar Hay que creer El que venga o el que vio el clásico No puede decir que no fue un partidazo Esto tuvo de todo Un partidazo Alianza con nueve Se lo empata la U Y la gente se cae Se cae en Nacional Escúchame Posición adelantada me dicen Posición adelantada Me parece que lo van a llamar aro A ver Me parece que lo van a llamar aro Es RPP la voz de todo el Perú Que partido Por eso no se renuda el juego A ver Vamos a ver A ver Coqui González me dice que es Opsay de Marcos Me parece Me da el cuerpo adelantado A ver Vamos a ver Me parece que está adelantado A ver Vamos a ver Opsay Opsay Fuera de juego Será pelota en salida para la U Sí Seguimos 1 a 0 Sí Estaba medio cuerpo adelantado Barcos Estaba medio adelantado Cuerpo Barcos Sí Otra cosa El tablero Señala en el Estadio Nacional 1 a 1 Bueno hay que decirle que va 1 a 0 Acá se va a jugar el tiro libre Y bueno mi crack del fútbol Así terminamos con la edición del día La U ganó el clásico Crees que fue un justo triunfador Crees que Alianza Lima se mereció el empate Déjanos tu opinión abajo Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral